Bueno, ¿qué onda chavos? Aquí estamos con un nuevo gameplay del ex Cotorrero. Aquí con los chavos de Games Ambiente de nuevo, pues aquí se presenta Inspector Geek, Tokio Raccoon, Randal, Iko, y mi hermano al final. Vamos a jugar ahora un nuevo, pues, un juego que tal vez a mucha gente no le agrade, que es Playstation All-Star Battle Royale. Yo incluido. Incluido aquí Darlene, que no lo quiso jugar. A mí en realidad Smash el juego, pues, no es Smash, y por eso me gusta. Porque no es Smash, tiene su propio sabor. Tiene unas mecánicas distintas a Smash, la cual la principal es que cuando juntas cierto nivel, tienes que sacar al adversario. Y, pues, fuera de ahí, la mecánica de brincar o la base, sí estaba en Smash. Pero para mí lo agarraron para hacer algo interesante, ¿no? Hay gente aquí que no le gusta Kumoto. Yo no... No lo odio ni él. No lo he jugado tanto como para decir, lo odio o me gusta. Pero siento que es mucho, muy copia del Smash, o sea, totalmente. No, yo sí siento la diferencia. Ya que te adentras bien a la mecánica, sí se siente diferente, no, no es igual. Y te lo digo yo que también soy fanatiquísimo de Smash, pero es diferente. Bueno, como se me ha apropiado, yo voy a escoger a Sly Cooper. Yo soy... ¿Cómo se llama? Break. Como no sabes cómo me han pedido la reseña de Sly Cooper en Games at Midnight, pero... Si les soy sincero, a todo el mundo nunca he jugado ningún juego de Sly Cooper. Yo lo intenté instalar en mi computadora, porque me lo dieron gratis y no lo quería instalar porque está muy pesado, así que... ¿En la computadora? A ver, ¿empezamos ya entonces? ¿Ya escogieron todo? Ya, sí. Yo soy Spike y acá... Sarko. Y Kiko Sarko. El niño Sarko Calavera. Puedes ser Nathan Drake. Yo soy Nathan Drake. Vamos a comenzar. ¿Un escenario o random? Random, random. ¡No! Ese no, siempre no. Todos menos ese. ¿Qué significa los monitos? Los monitos de abajo es un mono payaso de Gus Hernandez. Es al horno, es el Banana King. El Banana King de... ¿Quién haya visto Charlie el Unicornio en YouTube entiende la referencia? ¿Ah, en serio? Sí, Banana King sí lo vi. La referencia de él. No, no, es que si vi el Banana King, pues es la cancioncita, ¿no? Sí. Can you mind me, Charlie? Vamos. ¡Ah! Ahí está. Tú eres como el pinche Smash Bros. Que quiero brincar con la palanca. Aquí estamos contratados muy equipo. ¿En serio brincas con la palanca en el Smash? A mí, yo odio brincar con la palanca en el Smash. Bueno, pero además brincas con la palanca y con los triangulitos. Por eso yo soy 100% botones. Por eso yo no noto esa diferencia. Yo sí. Y como al final de cuentas en el juego esquivas igualito que en el Smash también. Y te cubres igual que en el Smash. O sea, pero fuera de ahí la mecánica. ¿No se parece al Smash? No, no, no. Está basado totalmente en el Smash. Es lo que me agrada, pues. Que está... Tiene su propio sabor. Tiene el propio sabor, que es lo que me gusta mucho. Sí, es muy... Es que no ganas igual que en el Smash. Es muy diferente. Es la mayor diferencia. ¿Cómo ganas, pues? Aquí lo enfoques más en pelea. En el otro es más bien sacar de la arena. Es como zumo. Y este sí es como... No sé. Taku no. The Smash. Aquí sí no afecta, por ejemplo, si escoges en random o no. Porque no te puedes caer de los escenarios. Pero es que son diferentes los espacios. Y en los otros, si traías, por ejemplo, a un link. Ahí sí te afectaba que tuvieras un escenario corto, pues. Porque no puedes brincar mucho. ¿Pero lo estás defendiendo? No, digo, o sea... A lo que voy a decir que el random aquí sí no afecta en nada, pues. Ah, ya, ya, ya. Si escoge random, pues, ¿qué tiene? No te vas a caer. Ah, tú dices en el escenario, pues. Sí, en el escenario. Ya, ya. No, pues sí. No, pero hay uno, por ejemplo, hay un escenario que se va subiendo. Y lo que pasa cuando te caes es que te apareces mareado. Entonces le da la oportunidad a alguien que tiene azul para matarlo. Sí, y te quitan bolas también cuando te caes. Exactamente. Que aquí el chiste, pues, si no lo hemos explicado, es juntar bolitas azules que se pueden juntar tanto golpeando a tu rival. Como quitándole las suyas. O quitándose las suyas con una... Tu arma agarra. Este juego es básicamente golpea a tu enemigo hasta que juntes... Hasta que juntes poder abajo. Poder abajo. Aquí es como Smash con puro Super Smash. Más o menos. Y una táctica también que sirve demasiado es, por ejemplo, ver a quién tiene más. Por ejemplo, hace Goku. Hay que quitarle las bolitas que tiene. Ya tiene mucho. El Raccoon también ya se está pasando de lanza. Es cierto. Porque cuando llegas al tercero ya es como que muy abusivo. Pero el 2 también es muy poderoso, como lo estamos viendo. Yo no sabía que eso iba a pasar. Pues a mí me gusta este juego. De hecho, me pasa muy extraño que hay gente que juega a Smash es mal en este juego y viceversa como yo. Eh, sí, sí. Yo soy pésimo en el Smash. Nomás me hallo con Sonic y porque le puedo mashear el Spin Dash. Pero en este, pues, sí. Sí me defiendo. Sí, es que es muy diferente de la esencia. ¡Ay, carajo! Están quitando mis bolitas. El escenario siempre te va a quitar bolas. Y lamentablemente es de bolas este juego. Está de bolas. Chingo. Entonces el que tenga más bolas ya no. No es que tenga más, el que sepa usar. Y yo tengo el pescado. ¡No, yo quiero pescado! Ah, pescado es un mega poderoso. La trucha. Es como el bar de les más, pero te da mucha... ¿De lucharte? Sí, en el 3, cuando estás en el mercado, agarras un pescado y le pegas a la gente con el pescado. Sí, eso no me acordaba de esa parte. Sí jugaron en el lucharte 3, ¿no? Sí, pues los 3. Ya no. Solo quedan en el 2. Desde el 1 ahora jugaron en el lucharte. Pues el 3 está chido, pero la historia está como que muy inconecta. No va a ser mejor si están más chidos los 2. Pero a mí me gustó mucho la... Y ahorita que llegue alguien, con el pescado le voy a dar en su mano. A mí lo que me gustó mucho de lucharte 3 fue la escena del desierto. Esa escena me encantó. Sí, del avión también y del mar también con el... ¡Ahhh! ¡No, no, no! Lo tienes que dejar. ¡Sí! ¡Me voy a sobrevivir! ¡Megros! ¿Dónde está Tokio? Tokio, dame esas bolas. ¡No, no, no! ¡Malte! ¡Ah! Estaba quitándole las bolas a Tokio. ¡No! Luego parece... Me va a parecer algo... ¡Mi momento! Llegó el tren, señoras. No, no es cierto. Sí. ¿Qué es eso? Los zombies. Los que todos son zombies ahora y se mueren con un balasillo. ¡No se muevan! ¡Ey, no mames! Bueno, al mínimo lo cansé de llevar más. ¡No, ya me morí! ¡Ey, de hecho! ¡No! ¡No lo hagas cuando estoy en el lado tuyo! ¿Qué pedo? El poder de los mapaches está ayudando a tu equipo. Yo me voy a quedar aquí en mi guapardita. ¡Mi guapardita! Con la palanca a la derecha lo agarras y le quitas las bolas. Lo mejor estaba dando. Agarras, agarras, agarras. Agarras, agarras los cuervos. ¿Dónde están? Ahí arriba. ¿Ah, es cierto? Sí, son del Bioshock Infinite. Como que están muy... Esos sí, los ítems como que se pierden mucho del mapa, ¿no? Como que no sabes cómo están. No, no los ves. No sabes cómo están. Porque si se nota, me voy a... Fuera, porque... ¡Ay! ¡Uno, uno y uno! ¡Uuuh! ¡Muerte súbita! ¡Muerte súbita! Ellos están pescados míos. Pero ellos ya tienen para un ataque... ¡Aaah! Cuidado, 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 va por los dos. ¡Barril! ¡No! ¡Muy bien, las bolas, las bolas! ¡Eeeeh! Esa trampa se fue en el libro, digo, del trampa. Vete por el inspector, vete por la otra vez. No, hay que quitar. ¡Stum! Hay que quitar. Eran mías. Es que, ¿dejar cosas de monstruo? ¡Andale! ¡Ja! 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 ¡Ah! ¡No te acerquesé! ¡No te acerquesé! ¡Ja! ¡Ah! Te lo quería hacer, no puedo. Voy a tener que hacer mi combo barril. ¡Ja! 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 Era el momento. ¡Ja! Bien, inspector uno nosotros sí. Rosa Drake tiene que ser... 慎 niants. No, me encantó, me encantó todo lo que hicimos con poemata. Andrade que es una persona tan enfadosa. �. Voy a agarrar a Narigo. A Narigo está chido, a ver... No se puso serio el asunto. Para, ¿pa entonces? Me va a agarrar al de Dead Space. No! No pero, porque es un ingeniero... Así es. Yo tengo el 2 Y estuvo rolando por manos Se lo compré a mi hermano, no lo quiso jugar Se lo pasé a mi primo, no lo quiso jugar Y ya no lo jugó Y nadie lo jugó al final Está llorando en una skin Más o menos Es que el 1 sí, me gustó todo lo de la interfaz Está buenísimo De hecho el 2 está mejor que el 1 Pero la historia está tan Y comprendo que tiene que ser cheesy Pero no No me motivaba a seguirlo Las mejores historias de terror son las cheesy Ah, ya me acordé que no me gustaba El sistema RPG de las armas Ah, sí Lo de los nodos De plano dije Ah, es como fue el alfante El que tiene pareja Pon en la fiesta ¿Quién es el que tiene perro rapero? Yo Fiesta para todos ¿Ves? No, bolas Me gusta como se mueve Isaac Clarke Se mueve muy parecido al juego Me encanta Me gustan los comentarios porque dice ¿Quién necesita un ingeniero? Lo que no me gusta es que le hayan dado voz En el 2 En el 2 Lo peor es que en el 3 le cambiaron la voz Lo peor es que en el 3 le cambiaron la voz Está bien horrible ¿Pero cómo que es el mismo que no se murió? No Bueno, no sé Se supone que sí es el mismo en el 2 ¿Bolas? No En el 1 no hablaba y en el 2 sí Pero no supe si se murió en el 1 o no Porque al final quedaba así como que Estaba su esposa muerta de la madre Y así se acababa Ya, se acabó Al final de Space 1 es cuando pasa lo que estás en un planeta Que sale un planetita chiquito Y en el último Deberíamos avisar por los spoilers Ya sea chido No, ya tiene más de dos años Las reglas de Games at Midnight Por cierto, en el nuevo juego que acaba de salir Ah, se ataca ¿Por qué me pegan? Yo quiero poner fiesta Me está pisando ¿Y qué hace eso? Le da bolas Le da metida a la de más gente Yo distribuyo No soy envidioso ¿Quién más quiere? ¿Qué fiesta? Yo estoy aquí, tranquilo Con mi fiesta ¿No quieren venir? Yo voy a pescadas ¡Ah, pescado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rápido, rápido, rápido! Así es el inspector Pone la fiesta y cobra las chedas No sé si deberemos aplicar más mecánicas del juego Todos los papeles no estamos peleando Bueno, el chiste Bueno, yo creo que todo mundo Creo, espero que todo mundo conozca el Smash Aquí es diferente del Smash en el sentido de que tienes que Golpear para juntar poder abajo La principal diferencia que yo veo es que en este no te diviertes Puedes golpear todo lo que quieras y no se va a morir nadie nunca porque no es el chiste golpearlos Tienes que usar tu superpoder Tienes que usar un poder que es con un botón Exacto Y ya con ese poder te gasta una barra ¿A mí? O dos o tres Nunca vi que tenía tres, oye Ese es un poder de tres barras Mira Kratos Ah, no, espé Ahí ¡Ah! Fui a sus manos Y ya, cuando tienes un poder ¡Ah! Ya puedes matar Exacto Estas son las mecánicas de este juego Lo que tiene que ¡No manches otra vez! Lo que para mí tiene que lo diferenciar el Smash Y me gusta mucho es que tiene mucha estrategia O sea, el Smash igual pues tiene habilidad Que es lo que me ¡Ah! Anda, ya casi llego a dos Así que tranquilo ¡Ah! ¡No manches! Digo, el Smash depende de cuál Ah, no, porque si es el Milipos El Milipos Es el color mayor Pero Tiene demasiada estrategia De todo lo que tienes que hacer Cuándo tirar el poder ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Va ganando el Kiko? ¿Quién es el Kiko? Todos van uno y uno Ya, ya, ya Estamos todos igual Rápido, rápido, rápido En algún momento No, no ¿Por qué me pisa? Pues eso hace en el PSG Pues sí, pero está bien gracioso ¡Ah! ¡Muja! ¡Hector, corre! ¡No! ¡Eso no va a correr! ¡Mátalo, mátalo! ¡No! ¡Quitan las bolas! No tiene ¡Ja, ja, ja! Ya, ya, ya Ya me ayudó En el fondo También Es que ya Es bien raro O sea, se me hace bien bizarro En este escenario Ver los monstruos De Lodo Ford Agarra las bolas Agarra las bolas Bien, bien Las chupas Las chupas ¡No! 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 ¡No voy a hacer eso! Luego dicen que los juegos de Nintendo Son Kikpens Y ya vi ¡Ah! ¿Por qué no le quitan las bolas? ¿Por qué se las quitaron Poner esta palanca a la derecha? Ah No sé Esa es de allá en la desperdición La desperdición La intenté usar El ítem, el ítem ¿Para qué quiere el ítem si no tiene bolas? ¡Mátalo! El ítem te da bolas Ahí está, con cuatro Con todas las bolas Aléjate 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 ¡Muera! ¡Aléjate las bolas! ¡Sos míos! ¡Mátalo! ¡Quítate! 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 Los pinches bolos son muy lentos Sí, yo también siento eso Que son muy lentos ¡Corre por las bolas! ¿Eso es un pañuelo? ¡Sí! ¡Usa el jugucio! ¡No lo usas Héctor! 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 ¡No lo usas! ¡Trata de no usarlo! ¡Quítale sus bolas! ¡No! ¡No lo usas Héctor! ¡Cuidado! ¡Sólo digamos que cuando llegue! ¡Jajajaja! ¡Más aquí no me esperan! ¡Mira! ¡Cuidado! ¿Estáles una cita? ¡Gracias Carlos! ¡Laramelo! ¡No lo usas Héctor! ¡Ay no me acordaba que tienes! Vengate por lo de Negrera ¿La venganza? Pues por el Super NES No, no, acércate, acércate Ando contrario que dice él siempre Bien, bien, bien Creo que sí, he jugado a Overwatch Creo que sé qué hace Es el único ítem que te hace que te mata ¿En serio? ¿Te mata o qué? Te hace piedra y te la puedes pegar con uno y la mata Me da más risa por lo plano que está para poder rap Este juego se llama El Inmortal No, es Highlander ¿El pescado? El Inmortal ¿Cuál es Carlos? A pesar de recibir la mega putiza de su vida no está muerto Héctor, tienes que matarlo a éxito de que llegue a nivel 2 porque eso es lo que está esperando Héctor, no me pudo agarrar ahí No, es que hay dos Deja, es que hay dos ¡Guerda, es una raza! ¡Egrraza! ¡No! ¡Agarra, me agarra un doctor! ¡No! ¡No! ¡El pescado, el pescado! ¡Qué pedo! Qué pedo Ah, sí ¿Sabes qué? No te ocupo No te necesito Para agarrar Yo tengo mis propias bolas No, mames ¿Por qué quieres un cuarto? A ver, inspector 2 ¿Y qué está pasando en esto? ¿Alguien quiere ganar? Yo he estado cerca A ver, a shit yes, costa series ¿Qué hablan? ¿Qué robás, a cuerno? Sí, pero no me tomas nada Ya, ya, venga No me llama la atención ¿Es alguien más mono? ¿Ni uno? ¿Está Raiden? Raiden está cerro Cerro está chico Voy a agarrar a... Es que como que me gustan juegos más raros Ah, ¿me quieres agarrar otra? Lo que me gustó de juegos es que pusieron al Dante marica Eh, no pusieron al Dante clásico No pusieron al Dante hombre Pues no, 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 hombre Voy a agarrar al Big Daddy solo por... Dante metrosexual, eh, antes Con el Big Daddy más cielo con... Para abajo y a bando Eh, ya, es más chido ¿Sabes dónde está? Sí, eso es el... Uncharted En este nivel te puedes caer Si te caes te quitan la vida No te quitan la vida Si te caes te mareas Entonces cuando mareado puede llegar alguien y te mata Pues Es el riesgo de caerte aquí Y hay varios personajes que te congelan Por ejemplo Big Daddy tira un rayo de hielo Y te congela lo... No es lo suficiente pero pues si te... La tonta Depende La única queja que sí tengo es que tarda mucho en carga Lo único Fuera de eso todo está genial Y todo se divierte en merda de Link Queremos Smash Ah, ¿quién está vaciando el dos? ¿Quién es Ratchet? Yo Sí se nota que te gustan los personajes molestos Sí, me encanta Ahí le pongo un Pokémon Un amigo dice que no importa qué personaje le encuentro los a dos Creo que el problema de tu personaje es enorme Lo puedes pegar bien Pero lo puedes Dale con un triángulo y abajo Ese marcial con Big Daddy Un movimiento chido Ándale Ese dura rato y a todos les pega No les falla ¡Epa! No, bolas Con las sequitas bolas ¿No son las de Hegelo? No, son las de... ¿Cómo se llama? ¿Las que traes son de Ratchet y Clank? Las que trae Big Daddy son... No, las que trae Big Daddy No, son de Ratchet, creo No, son las que tiene que le dan... ¿Qué Dios te les da en el dos? No, pero esas no son de dos Sí, son las que tiene... ¡Oh! ¡Ay, vamos por él! ¡Vamos por él! ¡No, no, no! ¡Venga por mí! También tiene que caer ¡Sí! ¡Tiras a la...! ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Epa! ¡Vámonos! ¡Sí! Sí, ¿sabes que con ese puedes aventar reyes congelantes, no? ¿Yo? ¡Sí! ¡No, no! ¿Sabe? Sí, avientas unas bolas enormes que congelan... No, ¿cómo? ¿Con cuál? No sé ¡Ja, ja, ja! Con un botón Tienes cuatro ¡No, no! ¡Quita bolas! Sí ¡Ah, pero dile como lo está diciendo ese rato! ¡Ja, ja, ja! ¡Chupa bolas! ¡Ja, ja, ja! ¡Señorita se las trae, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Epa, epa! ¿Dónde? ¡Ja, ja, ja! ¿Aquí quién falta el Mr. Surcon? Mr. Surcon es gole aquí ¡Ja, ja, ja, ja! Mr. Surcon ¡Qué chido, Mr. Surcon! Yo no sé, por ese juego se fue ganado ¡Ja, ja, ja! ¿No, no? ¡No! No es tiempo de roche No es tiempo de roche Sí, pero eso es un roche ¡Ja, ja, ja, ja! Te digo, es que el problema es que no sé qué esperar de mis ataques ¡Ja, ja, ja, ja! El 3 es el más chido, te recomiendo, pero el 3 es 3 Sí ¡Ja, ja, 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 ja! No, el 3 es el que yo Sí, llena de agua, ¿no? Sí Pero a veces no es tan efectivo ¿Cómo no? Es que te permite nadar hasta arriba a los otros Y ya no los alcanza por más que salto Ah, pues también hay que tener habilidad ¿Cómo te digo? La mayoría de los 3 No tienen habilidad ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Lanzas las cosas que te digo? ¡Chido! ¡Ah, es cierto! ¡Para! ¡Ah! ¡Ah! ¡Más fácil! Con razón yo decía Pues está muy débil el segundo del rancher Y van a sacar una película de esto, chaval Sí Está chido Pero es chido, ¿verdad? La animación Sí, la animación se ve bien padre Que todo el mundo se decepcionó Porque dijeron que se veía igual que los juegos Cuando lo mostraron en el E3 No querían ver el trailer ¿Y por qué? En el E3 Cuando hicieron la conferencia Pero pues ya habían hecho el trailer Ya habían dicho Ya habían dicho Que el trailer O no, por si ya habían sacado el trailer Sí, ya habían sacado el trailer De hecho que mostraron el otro A mí la vida del otro rancher Cuán me encanta ¡No! ¡Ah! 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 Ya, mordito Solo me fue a poder proteger de este Mr. Sercor Y sí me protegió Dio su vida por mí Vean usted su vida Dio su vida ¡Ah, no, no es uno! ¡Ah, no mames! Es el song ¿No habían visto que aparece el songbird de The Shockingbird? El mojado Sí, de hecho ahí está la nave rebelde de dos ¿Qué, ya? Claro Solo tú y yo, Ronald ¿Pescado? ¡No! Es el Pim Slap del pescado ¡Ajajaja! 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 Medir la distancia Bueno, tú y quédate y yo sigo haciendo esto Y yo solo estoy haciendo esto ¡Ajajaja! 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 ¡Me la aplico! ¡Ajajaja! 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 Es hora de venir... ¡¿Qué pedo?! ¡No, no! ¡No, mis bolas! ¡Si quieres, ven por ellas! ¡Ajajaja! 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 ¡Si se surcombe hacia él! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Treteno, Mr. Surcor! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Está malo, hermano! ¡Nos quedan dos o menos labros los todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y más cuando el otro le quedan tres pinches vidas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡En particular! ¡Ajajaja! 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 ¿Quieres venir por ellas? ¡Ya, ya, ja! No sé por qué, por eso te vas a perder Efren! No sé por qué por eso te vamos a perder Efren! ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está viendo raro! ¡Ja, ja, ja! ¡No ha aplicado pescado azul! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ya no me gustó el azul! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, cari, se lo ha ganado! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! Una pregunta, ¿por qué dos si tienen probabilidad de depender de ganar? No, no lo digo, es en serio, porque... ¡Ah! ¡Motor Matos! ¿Tengo tres? Ya tiene más vidas. Ah, caray. A ver si se va para largo. ¿Por qué ve, creyó? Una secretora Ratchet. ¿Pero Ratchet? Pues sí. Ahí está, Ratchet es azul, tiene tres vidas contra dos. Ese moñito está especial para morir. No me acuerdo si este tiene... Ah, sí, sí, tiene. Ya recuerdo, vean. Ahorita. No, pero no está chido que no lo hable. Venga. Aquí, cerca de mí, por favor. Bueno, pero a lo que les decía. ¿Qué? Si tiene una vida y el otro tiene tres vidas. Ajá. Sí, sí puede ganar. Sí. ¿Sí puede ganar? Sí. Sí, sí hay posibilidades. Sí hay posibilidades, pero... Pues supongo que como en todos los deportes... ¿Deportes? Debe ser muy difícil. No, 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 pero... Pero es muy variable, pues es la diferencia, por ejemplo, con el Smash, ¿verdad? En el Smash, si llevas cinco contra uno, a fuerza, apenas que tengas diez mil ítems con muchos corazones. No, pero en el Smash eres bueno, con una vida haces ganas. Pero unas tres o algo así, pero así unas más de tres ya es mucho, apenas que sea muy valioso. Pero no llegaste a... No llegaste a tener nada más una vida si era muy valioso, ¿no? Sí. Vamos, un pescadazo. Yo quiero que echemos un bolado y ya. Otro pescadazo, sí. Uno más, venga. Solo son tres. Está en la oferta. Ya lo tengo. Sí, lo tenía. No más. Ese cuello es todo bien a ser mío. Igual es un juego de persecución en algún momento. No sé. ¿Qué vas a hacer? ¡Aaah! Yo quisiera arriesgar mi dos, pero... No sé. Este tres fue un atentador. Más cuando puedo hacer esto. No, pero lo que tú estás haciendo es una... Estás jugando con tu presa, Efraín. ¿Ya hubiera podido acabarlo desde cuándo? No, es que a veces pues se escapan. Ahí lo hubiera podido matar. No, y si se escapa no tengo confianza. Este chavo se juega mucho. Mira, está por todos lados. No sé si que eras maldito en este cuándo. Y hace mucho que no fue... Ya solo hay Wadim Sandino a ganar. A ganar. ¿Desquitar? ¿Qué es eso? Sí. ¿Y para ver me cae nada? Sí. Ahí me cae más un poco así. ¡No! ¡No, tremendo! ¡No! Esta mano quedó... ¡No! Pero absorbe para atrás. Vamos, vamos, ven por ellas Muy bien ¿No parecí con el índice? ¿Qué? No Come back Te está quitando, te está quitando No, no, no Se lo moló Joder con tu oponente Siempre juegas con tu oponente Yo te digo que ya no le estuvo Por lo pronto estuvo bien PlayStation All-Stars, Battle Royale PlayStation All-Stars, Battle Royale Llevan como están Vayan al canal de Games at Midnight A ver otro juego Y otro gameplay En lo personal Están mejor las más Opiniones, ¿qué opinan del juego cada quien? Yo a mí, vamos a empezar aquí Me encanta, o sea, se me hace Diferente, es mucho Persecución, no sé si se vuelve al final Pero cada personaje tiene su toque Es que la cosa es hacerlo de tiempo, no de vida Si el canal va a ser el Smash de Sony Lo hicieron muy bien A mí me, de hecho sí me gustó Cómo se juega Sí me gustó los movimientos de los personajes Lo que no me gustan son los personajes en sí Siento que no representan bien la marca PlayStation O la representan solamente ahorita Que el Smash la representa a Nintendo En todas sus épocas Sí, ya han sido muy inteligentes en la cara Los viejos títulos Entonces, pues me gusta el juego Pero no me gusta como los personajes que lo entienden Está racho No, y los movimientos son muy lentos ¿Te lo hace lento? Sí A mí, yo estoy de acuerdo con Kiko Que me hace muy lento este juego Para mi gusto Digo, siento que no es definitivo Y es mucho, como dice, de hacer tiempo O sea Comparándolo con el Smash Tú le haces, cargas la palanca dos para adelante Y haces un movimiento rápido Y este, no Este, quieres agarrar las bolitas Y este ¿De qué que llegas? Te tienes que tener De que de aquí a aquí llega el pinche mono Agarrarlo por cierto Sí, siento que este es Smash Si solo se pudiera matar con las Smash Ball Siento que es como el Lo parecido Ay, tiene su diferencia Como yo lo leo Entonces que todo lo que lo hace diferente A mí me agrada O sea, tiene ese detalle Y Randall ya también te gusta O sea, a mí me gusta más este Que el Smash Sobre todo por dos cosas Que lo siento más balanceado Que agarras el personaje que agarras Pues tienes como Pobrabilidad de ganar Y que no te puedes caer Excepto si agarras a Kratos Y Kratos es el más abuso Nada, pero principiante Ya después ya Pero a mí lo que me gusta Es que no te puedes caer O si te caes Pues no te mueres Y en el otro Siempre estoy peleando Contra el escenario Más que con la gente Sí, pues el chiste también Es tumbar al rival Pero bueno Este fue ¿Cómo se llama? PlayStation Mal Star Wars Royal El nombre más corto El nombre más chafa Turbo HD Y próximamente ver Games and Vindade ¿Cuál? ¿Smash? ¡Uh! Vamos a ver ¿De qué lado? ¿De qué lado? Salud ¡Yup! ¡Pinches de! Vendrá la revancha Yo vendré ¡Vendrá la revancha! ¡Vendrá la revancha! Gracias por ver el video.